¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Me encuentro acá en Playa Blanca, un hermoso lugar de Coronel, playa que compartimos junto a la comuna de Lota. A mi espalda está la escultura construida e instalada por Federico Aceler, un escultor de fama internacional que el año 2015 la instaló acá en el Centro Geográfico de Chile, Playa Blanca. En esa época yo fui alcalde de la comuna de Coronel, el MOT hizo un concurso, las comunas entre Trespino, la provincia de Arauco y las Bunillas, Coronel, por la construcción de la ruta y la administración de la ruta 160. Y nosotros, gracias a Dios, ganamos el concurso, postulamos y se lo adjudicó, repito, don Federico Aceler. Yo tuve oportunidad de ir un par de veces en mi calidad de alcalde de la comuna, al taller en Santiago de este famoso cultor, siempre nos refirió muy bien, y cuando lo vino y trae a su señora, estaba muy, pero muy contento de esta obra que hay que destacar y reconocer. ¿Por qué estaba yo presente? Bueno, porque tuve la suerte, gracias a Dios, ser alcalde de la comuna de Coronel entre el 2008 y el 2016. Nos tocó el terremoto en el 2010, donde lo bajamos mal, pero es otra historia. Bonita obra, bonita escultura, bonito recuerdo. Como todas las ugras, que fueron muchas que se habilitaron, construimos, nos adjudicamos en mi periodo, ninguna tiene mi nombre, porque yo nunca quise, porque las personas pasamos y las obras o las instituciones quedan. Esto es una obra, un adelanto, una fortuna para los coronelinos y la región de Bíoio. Así que, contento, señor contento.